y 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 esta cámara claro para que tú no veas lo de la antena está muy bien sarta pero bueno sarta no 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 me caigo oh qué bien hasta luego bueno es que no entiendo esto ya está bien aquí ha venido esto algo por favor de vida armas no 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 pero ya no hay más está todo en el nivel 4 menor cuchillo a 2 igual que me quema el culo que me quema el culo al instante enseñado enseñando hasta la plana es una más rara otra cuchillo qué dices qué 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 Escuchando un cerdo Escuchando un cerdo Está ahí medio escondido En la pared No lo ha bajado Bueno Genial Genial, porque se ha ido a la puta Está graciado No hay, ¿no? Se ha graciado Ay, que tengo luz en la pared ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si no, voy a poder pasar ¿Te imaginas? A ver si es por el Venomí en el disco No, Karen Es un juego viejo Los juegos viejos que hacen ¿Pues cuándo tú puedes darme la pared? Ah, es verdad que se te ha ido a la puta también Todo a la puta Todo a la puta Todo ¿Qué es? ¿Ahora estoy aquí? Otra vez, a mí. Alice, por favor. Si es que le gusta mucho correr a esta mujer. Pero bueno, tío, que no estoy pasando por encima, hijo de pib. Si no, te has tocado. Ah, toma por culo ya. Ya que hicimos. Me creí que no llegaba. Voy a morir. Voy a morir. Que no cojo, tío. Voy a morir, porque no estoy tocando eso y me está quitando bien. Ya está indignado. Venga, claro ¡Olé! ¡Tu puta madre! Claro, claro Muy normal todo Vale, no, no, pasa muy tiempo Sí, hombre, sí Lo que no entiendo es por qué no te toca Y te quema igual Porque son gilipollas Vale, tu puta madre ¡Hala! Tampoco es que empecemos con mucha vida, que digamos No ¿Tenemos todo a la vida? No La cabeza ya me he quitado la mitad ¿Cómo que no, eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, eh? De aquí te las tarjetas de arriba Jajaja 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 El tel se lo escucha Lo tienes justo arriba, la tuya No está aquí No está aquí Mira, no es eso No es eso Vamos a hacer eso Vale Es falta que me grites Vamos a hacer eso Tincho, vamos a hacer eso Oye, no me voy a hincho Qué terrible Jajaja Por el siguiente, ah, wey Es que no hay entrada No No, hay que entrar por ahí La cabuta Sí Aún tiene cabello Ah Qué bien Ah, está ahí el cerdo, míralo No 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 Anda, mira Debes identificar a tu familia en la morgue de Oxford Tu hermana está reconocible No puedo decir lo mismo de tus padres Claro Qué simpático El gato Tiene un tacto para decir las cosas Vale, siento por aquí arriba Uff, mira, para eso era Abajo a los fish Pero... el camino Era... abajo por lo de... Ah, pues Yo creo que aquí debajo Tú debajo tuya ¿Sabes? Aquí hay una caja de cristal Pues no sé que la... Enfrente está la puerta esa que ha abierto Los cristales, no sé No sé Es que si te tiras te vas a pincho de algo y... A mí vamos a abrir esa puerta cuando pongas la bomba o algo Veo dificultades Veo dificultades Claro, lo primero es estrellarme Aquí, hijo de puta Me cago en tu puta madre Uy, como hasta esta noche Todo buen rollo Todo buen rollo Corre, corre Vale Uf, ahí ya lo voy Ya Están muriendo un poco Pero bueno ¿Qué haces esto? ¿En Mario 64? Ah Ay, qué pasa Joder Me ha sacado ¿Está por ahí, hombre? Déjame vivir ¿A ver, tú cómo sabes que esto se abre? Pues que ya he abierto antes Ya, pero ¿cómo sabías antes? ¿Tú sabías? ¿Por qué sabías que se abrió? ¿Eh, listillo a los huevos? Es que estoy abriendo Hay una palanca Hostia, coño Esto no me ha pegado, ¿eh? Hay una palanca Que dice No tengo A ver Eso para acá No sé ¿Qué es ahí? No, pero esto no No, esto no Agua Para los pollos Vamos para los pollos Esta niña Es que está niña Es que tampoco Antes cuando te subía aquí Mira, lo blanco Por arribita Por arribita, ¿eh? No tengo palabras Tipo, ahora contigo Gato de mierda Se pone ahí a hablar gato Ahora En medio de No tiene nada ¿Eso? Ya Se va a hacer el gato Ahora aquí El gato que va de pana Muerto No había dado cuenta Pero bueno Ha hackeado el sistema Es que hay otro Vale 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 Escucha Un momento Ya me callo ¿Qué? Escucha, ¿qué? Si no puedo pasar por ningún lado más Nena Escucha, ¿qué? Si no puedo ir por ningún lado He caído de arriba ¿Qué hago? Pues tenía que pasar por aquí Cuando me toque Eso es lo que te iba a decir Que primero se Ya, ya Se baja hasta abajo Y ahora se Vale Pero hay que hacerlo bien ¿Ya estás? Sí Ya está No, no, no No, no Pincha, pincha, pincha Muertísimo No, no, no No, no, no Sube, 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 sube Bueno, si tiene cara Ah, tengo que ir otra vez Y eso de ahí Estupendo Ah, vale Ah, vale Esperate Que no subió Más matante No subió Cuántas plataformas Cuántas plataformas hay aquí Vale, vale, vale No sé si es primero por aquí El tren Algo ha salido por ahí Algo ha salido por ahí, ¿verdad? No subió Ahí genial 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 y esa como si en el otro sugo Ah, que no lo he dejado. Espérate, diría que habría dejado... Diría que habría dejado una bomba. Ah, que no veo nada. No veo nada porque está todo oscuro. No sé si llegaré así o no llegaré así. Permiso, creo que aprobó. Ok. Ok. Ahí veo algo rosa para saltar. ¿Qué? Ahí se ve algo rosa para saltar también. Está abajo, ¿no?, de la plataforma. Ok. 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 Por nada, por cierto, me quedo al mismo lado Que saltando sin saltar Y prueba a ver saltando Ahora sin tocar el otro No, porque estamos baja No llego arriba Ay, de verdad Tua madre Yo creo que su rosa está, pues sí, te queda abajo Todo es salida Hay que tocarlo No, tío, hombre Joder Punta, anormal No, 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 no Por aquí. ¿Dónde mierda está eso? ¿Está ahí? ¿El qué? La dienda cabe aquí. ¡Gracias! Vaya no separeces. Ahí está eso, pero eso a lo mejor lo tiene que coger antes. Ah, yo pa' un diente, no me arriesgo, pero es que está por ahí. Es porque hay otra plataforma ahí. Por eso digo. ¿Será esto? No sé. No sé. Mírate, no me voy a Margaret. Buenas noches, Margaret. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, a ver si nos pasamos ya esto. Esa plataforma se sube para ir ahí. Pero no sé. ¿Qué nos da a ti? No sé, tendrás que poner una bomba o algo. Ya está puesta la bomba. Ah, espérate. No, pero es que no llego ahí. No sé. No estoy por donde quiera. No sé. 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 de pelotas 48 horas de plataforma práctico está ahí, pero no 40 horas ah, no es cierto, todavía voy a tener que ir por ahí no podía apagar y esta tarde he tenido al niño, o sea que tampoco he podido sí, anoche no sé, no sé a ver abajo pone una flecha y pone un dibujo ya, pero para la plataforma esta pero como cojones llego allí, bajando no sole no 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 da tiempo, ya que no va a dar. No da tiempo. No da tiempo, ti. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. No hay gente. ¡Olé! ¡Presume, puta! Bueno, pues... Esta es la única forma de vivir. Joder, yo sí. Por ahí te pregunta, Margaret. Sí, sí le he contestado que fue a 8. ¡Olé! ¡Olé, tú! No voy a saber cómo voy yo, desesperado. Ya me lo he comentado. Vale, de puta madre. No he puesto eso. Vale, pero si no pones eso, no hacemos nada. No voy a terminar con pollas. ¡Ah! 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 Madre mía, cómo se va de rápido! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No queda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estupendo. Tenía. No sale en cada uno. Ha quedado bugeado. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Tico, 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 tico. ¡Pum! Mira cómo baila. Tico, 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 tico. Me hackeé el juego. ¿Qué quieres, gato? Voy a dejarla con él. No sé por qué hay juegos que ha llegado al final y empiezan a salir todos los bugs que no salían. A ver qué cojones. A ver qué cojones. Me ha quedado demasiado y no he bajado. Lo he roto la primera. Creo que se me ha dicho. Ah, esa está la mierda esa. Las personas maceradas se alimentan de las emociones de otros. De sus fortalezas y debilidades. No hay tiempo que perder. No queda tiempo. No hay tiempo que perder. No queda tiempo. Venía. 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 Un pescado. No ha tirado. No ha tirado. Muerto. Hay que correr tanto. Es tremendo. Hostia, que está uno de estos gordos aquí. Máte ya, socio. Caído. Hay que hacer. Hay que ir a otro de acá. Hay que ir a otro de acá. Bueno, pari. Hay que ir a otro de acá. Hay que ir a otro de acá. Hay que ir a otro de acá. Es muy bueno. ¿Por qué hay que ir a otro? Ya, solo hay que ir a otro de acá. Hace mucho. Qué bueno. Sí, sí. alis no te entretenga como va todo buenas ahora estamos aquí a puntitos de pasarnos alis supuestamente vamos a ver por aquí aquí lo que me he saltado antes creo que al otro lado me he dejado otro camino pero bueno si que no se realmente no te lo dejan claro si hay que ir por un lado y no entender porque aquí hay cuchilla por todos lados por cierto se me ha contado la batería de la luz ayer es que lo tuve un rato nada más tarda un poquillo en cargas la verdad pero bueno no pasa nada tampoco os perdí mucho carito dios vamos a ver que es lo que se ha abierto la plataforma es esa que ha subido cual no sé que se ha abierto estaba mirando una cosa y no sé que se ha abierto creo que ha sido espérate bájala y subila ya no no te puede no no se puede vale pues creo que ha sido si ha sido una plataforma que se ha subido que no se cual yo creo que es pues era para dar la vuelta porque por aquí ya no hay más camino no 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 estás en porque era para ir ¿dónde era, tío? espérate, a ver si hace aquí sí, puede ser vale, bájate de aquí para allá uy, iba a saltar ahí hasta luego va creo que voy a otro camino y aquí creo que es para coger trampa va numerado tiene ahí y eso a dónde va para ahí está enfrente la mierda esa pedrón vale, saliste número 4 sí, sí van por orden sí ah, qué divertido hacer esto ah, vale pensaba que iba a ser más difícil pensaba que iba a ser más difícil ¿y qué ha abierto? el camino de frente ¿ese? las plataformas estas, creo ese no ¿por aquí por dónde vení? no, por este no vale, ¿este ha sido ese? joder, ¿qué? me pilla siempre mirando otra cosa y no puede ser creo que ha sido las plataformas estas lo que había vale, perfecto genial ahí enfrente no vamos a ver ¿qué se queda aquí? ¿para? ahora me imagino que avanzara ¿no? ¿o qué? ¿era por aquí, no? pues yo sí por aquí o sea date cuenta que no, por aquí ya en principio ahí hay una palanca pero ahí hay una palanca, tío y eso que me lo cogió por ahí sí, yo creo que lo que se había abierto esto eran las plataformas esas que estaban moviendo se ha ido a lo que pasa bueno, es el 5 ah, no me muevas mi cola vale, el 666 vale, ¿vos salís por ahí arriba? pues seguramente sí que largo se está haciendo esto bueno, ya a pelear con bosses joder vale, otro de aquí hostia, eso estamos juntos espacito espacito por razón oh, hostia, eso que se viene en pelea mierda por un poco joder eso ha sido menos cómodo sin tocarlo sin tocarlo dame corazón dame corazón dame corazón muertísimo pero bueno deja de esquivar pero bueno explota 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 cabeza por aquí por aquí por aquí vale aquí hay muchas cosas aquí está eso que subió abajo me estoy tirando por ti porque hay 20 caminos y no sé cuál ya como que a fin habrá que recorrerlos todos depende qué buena cámara de verdad es genial vale, por aquí por dónde vení me encanta porque la gente entra y sigue yo no sé qué esperan a ver no he visto mi cara de rubio o alguno de esos enfrente margar es de donde ya si hay 20 sitios para ir estoy recorriendo todo no, 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 no no, si a mí me da igual a ver, esto es lo que hay no es similique tengo cara de payaso pero no ahorre perfecto es la clima perfecto perfecto Roleplay de Alice ¿Vamos a hacer roleplay de Alice? Uy, no estoy Es que no llega ahí ni de coña No llega ni de coña Bueno, ahí arriba No, porque no Bueno, eso, Mora, a ver si se ve algo ¿No será por aquí? Oh, puta Que gasa está por el gas ¿Eh? ¿Dónde está el otro? ¿Se ha visto algo morado por la pared? ¿Vas a ver si hay algún dibujo de esos que salen Para indicar? ¿Dónde estaba la plataforma morada? Pero seguramente sea ahí Es que Oh, Dios mío No es tan difícil Está ahí la plataforma O sea, morado Todavía es para justo Me encanta Me encanta la cámara Me encanta Otra vez que he ido Para allá, tío No tiene ni punto sentido Porque está a la misma altura Que antes Está saltando ahí Joder, ya, pero ¡Paco! Eh, eh, eh Está a ver todo el lugar ahí Pero no puedo saltar No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí Yo tampoco, la verdad No lo he visto ¿Tú te has visto que se ha abierto, Magal? ¿Alguien en el jodido chat Ha visto que se ha abierto? ¡Paco! No lo he visto que salió No lo he visto No, no te has visto No lo he visto No lo he visto ¿Tú te has visto? ¡Sí! Yeah! Esto es lo de antes. Por aquí tampoco parece que haya nada. ¡No! 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 Palanca arriba. Vale, pues entonces supongo... ¿Está arriba? No sé dónde. Esta plataforma no... ¿No era más que esta? No, está la otra de allí arriba. Creo que tendrás que ir y poner una bomba a la otra y que suba esta, para poder subir. Si por ahí, ¿por dónde subí antes para darle a la palanca? Ya, pero es que yo creo que tiene que ser por ahí, porque si no, no tiene más explicación. Vale, ¿por dónde paso? Pues allí, a la plataforma o siguiente. ¿Plataforma? Pues si es esa por donde he venido. Por ahí por donde he venido. Por ahí por donde he venido. Mira entonces. No sé. Allá no sé. Es que no se ve nada. He apartado a este. ¿Qué queremos? Sube. Sube. Oh, ya está atado en la cara con el mando. Es que... Está altísimo. ¡Ay, carica! ¡Ay, carica! Pues no veo nada, nada. No sé a allí. ¿Y cómo yo voy? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no pensáis. ¿No? Está ahí. ¿No? ¿Pensáis? No sé. Ahora. Ahora. No, 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 no. Esa plataforma no me lleva ni nada, me lleva a coger esto. Y luego voy a ver que subí por ahí. Lo de arriba, ¿qué es eso? ¿Es rojo? No, no es bastante. Está abajo. Está abajo y ahí tengo que bajar con la plataforma. Vale, te hacen bajar para aquí. ¿Para luego no puedo subir? ¿Cómo? Para, tío. Está todo rato subiendo y bajándose, tío. Vale, Marga. Más de mí que no. Por aquí venimos, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. Esa está subiendo. Aunque debería. Pero. Pero, 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 pero. Porque si sube la otra, cuando está subiendo esta tendrás que ponerle la voz. No. Tiro. Temprano. Temprano. Tiro. Temprano. 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 Me daba por culo. Me voy a perezar el culo. No, luego no me da tiempo. Yo voy por aquí. Por aquí nada de tiempo. ¡Ah, que me caí arrodonto! No es por mirar para arriba. Nunca andes y mires para arriba. Ni en juegos, ni en la vida. Perfecto. ¿Qué puede ser? Pues eso. Es que podía haber tirado allí directamente. ¡Hostia! ¿Directamente? Es que se para ahí. Pero ahora no llego. No se va a acabar esto nunca. No será tú. No será tú. No será tú. No será tú. ¡Ah! ¡Pumba! ¡Olé! Ahora sí me he muerto. Por ahí. Vamos. 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 Ahora vamos. Mira. Vamos. Vamos. Ahora bajáis. Pero, Dios mío, ¿dónde está esta loca? Vale, eso se va a abrir. ¿Me deja algo por ahí? ¿Que yo haya visto? Ok, está la... Vale, será por ahí. ¡Presado el gato! Hicimos una visión, ¿eh? Es que va con retardo. ¡Es gilipollas! ¡Me loco, tú mío! ¡Ole! ¡No hay ahí, salta! ¡No hay! ¿Vale? ¿Vale? No se me caigo ahí. Ok, eh. Amiga, está ahí. ¡Ah! Ah, que estás ahí. Muy bien. ¡Ah! La verdad te caí arriba ya, ¿no? ¿Qué hay? Ah, si ahora vas a subirlo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? llegan ali para Me ha caído la cabeza. Ah, que se me cae la casa. Ah, fue toda la puta. Aquí pasa, ahí viene. Roca. A ver, si apuntas. No veo, no sé, no veo. No veo, tío, no veo, ni me deja salir. Claro que sí, hijo de puta. Ahí va. Qué pesado soy, de verdad, soy como un grano del culo. No, no, no. No, no, no. hay una palanca ah 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 bueno ya ok a ver aquí dónde está esta bruja y es que se queda ahí planta no anda tío me ha bloqueado a veces hay un gato hay un gato hay un gato ahí ese gato eh está aquí y no 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 ya ha dado por culo de uno corriente va pues ahí tienes que ir ahí va va mira está otra vida de esa otra vidita otra vidita no hay tiempo que perder no queda tiempo no queda tiempo ahhh 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 as зам اي un tren y todo claro esta me va a dar un poco de pura que nada A ver si porque esto está muy pesado ¿Ya veis? ¿Pasta arriba? Eh, todo Todo lo que pueda venir Eh, puta Éxito No sé por qué éxito Sí, porque era sobrevivir al paso del tiempo Ah, vale Me acabo de enterar ahora fue de torcón No, es que la he puesto ahora Ya, pero era así todo el rato y me he enterado Anda, una ¿Qué dices? Me está quitando vida Me ha dejado listo No, vale Ok Me ha quitado la de esta Rata esa Está ahí Margaret, ¿cómo va? ¡Olé! Magnífico ¡Olé! 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 No quería pose, ¿por qué? Vamos a ver Vamos a ver 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 at A ver A ver A ver No, no, no. Que me va a ir de otra. Que viene, que viene, que viene, que viene todo, 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 que viene todo. A ver, puta. Y como hay la bota, pudo. A ver, que se ha quedado muerto. Mierda esta que no recarga. Ah, todos muertos. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Es que no puede ser. Que asco le tengo a todos, tío. No sé cuál es el puto botón de histeria en el mando. Moda de histeria. Abajo. O pulsando. Pulsando, será. Pero... Si lo has dado. No, pero le dan el teclado. Ah, vale. Pero... Pero... ¿Qué ha pasado? Pues no lo entiendo. Esperamos. Lo... es que no puedo para de salir putas claro ya te quitas de la de la recarga a ver si va a ser esta puta mierda no puedo con la vida qué hago esto no va a ser mierda no eso se quita después cuando lo mate bienaventurados me cago en el creado del juego en toda su santa inquisición mira como lo sabe mira como lo sabe mira como lo sabe amarga esa es la canción si quieres te digue canciones de Ibai la hizo Oslo cogió varios varias frases suyas y con los vídeos he subido una canción uso todo de forma que crea una canción pero no la canta él sino con la frase de Ben dicho por Ibai a la puta madre que te he preparado a la puta madre que te he preparado a la puta madre que te he preparado esto va a ser imposible ya esto se ha convertido en un soul y esto lo voy a hacer que no hay sitio donde meterse espérate espérate que he visto he visto magia magia no no me dejan termi por qué juegas con mis ilusiones puto juego de mí por qué me dejas ya porque estaba ya y él no ha muerto muy mal de una vez ah te ha comido ¿Y me ha comido el choche? ¡Corre que puta! No me vas a coger. No me vas a coger. Me he bogeado. ¡Fuerte! ¡Y voy a! Vale, cariño. Tiene que cantar. He visto a alguien arriba en los columpios. Es que son los que están tirando las mierdas. A ver si apuntas. A ver si apuntas. Pues nada, otro capítulo más. Son las dos y seis. ¿Qué te parece? ¡Genial! Mira, es que ya estoy desconcentrado. Ya estoy asqueado del juego. Ya cuando estoy así malamente. ¿Agua? No se puede alargar tanto en plataforma sucia. No, porque cansa mucho. Cansa mucho tener que repetir doscientas cosas. No se puede alargar tanto en plataforma. Ay. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿La voy a hackear?! ¡Ah, qué espos de put***! ¿Puedo quedarme en la cabeza? No, no creo Tío, ¿por qué se me engancha el hijo de perra? Me ha quedado atascado aquí ¿Te parece de ti normal? ¿Por qué me quieres ir atascado ahí? No puedo ya ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Gracias! Está acabado la broma. Es que no veo ni venir. ¡No lo veo ni venir! ¡Ah! ¡Te he jodido! ¡Claro! ¡Soy un mago! No sirve ya ni eso. Bueno, para esa, para que no me coja, me tengo que hacer pequeña. Pero no entiendo por qué. Porque no me llega a mí. No le llega a los bracitos. Eso hace de mierda que tiene. ¡Ah, tía! ¡Ah! ¡Targetéale a él! ¡Targetéale a él! ¡Tipollas! Es que no es targetea. Ay, no me llega. ... ¿sí no me llega? No me llega, ¿sí? No me llega. No me llegas Me tiene que ir a la cabeza Ojalá te pudiera tirar Me queda ahí No puedo con eso No entiendo No entiendo que hago con eso A ver, alguien me explique De lo que están ahí ¿Qué hago con eso? El paraguas ¿El paraguas? Los cogen Pues a lo mejor ¿Qué me ha dejado y atacado? No he podido mover ¿No me ha visto? Pues cuando te pases Supreba a sacar el paraguas No, no Si es que no Tenía que tener tarjetiado Si no apunta por otro lado Acá te va Muy bien, Mario Descansa Mañana, Mario Es que no Es que ya cuando empiezo No, es que no va Me queda para un lado Para un lado Es que Es que, tío, no apunta. Ya he perdido media esa. Es que asco de bichos, tío. Que no paran de salir, tío. No me lo vas a sufrir esta noche. Tampoco sabemos lo que quiere. Pues esto y ya está. Es que qué asco, tío. Es que no tengo cojones de pasármelo, tío. Que no pasara 30 veces el bicho este. Es que está en todas partes. Está en todas partes. Es que no paran de salir, tío. Es que no paran de salir. Es que me caen una puta madre. No, no. ¡Suscríbete! 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 Estoy muerto Estoy muerto No veo Un toque y muero Un toque y muero Lo vamos a dejar aquí Porque no Vale Son las 12 y pico ya pasa Ya me lo pasaría a lo mejor fuera de cámara O depende por donde es Porque no podéis alargar el juego de tema En fin Gracias por lo que había estado aquí Viendo el directo Y viéndome manquear muchísimo Y nada Nos vemos Ahora te voy a cambiar de Bueno ya tenemos Control ¿Vale? Nena Cuando hablo Y pregunto es a ti ¿Vale? Porque no me va a responder nadie más Así que Que eso Mañana nos vemos Muchas gracias por estar aquí Y Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video